Hola, gracias por visitar el canal de Hecho por Mamá. Hoy voy a preparar una deliciosa papilla a base de manzana y calabacín. Esta papilla también voy a usar menta, una hojita de menta, pero es opcional. Bueno, esta receta es ideal para bebés a partir del octavo mes de edad en adelante. Bueno, vamos a iniciar. Lo primero es pelar la manzana y el calabacín, lo voy a pelar y cortarlo en trozos y luego lo voy a cocinar al vapor. Una vez cortamos las manzanas y el zucchini o calabacín, lo colocamos todo en el recipiente para cocinar al vapor. Ya han pasado 10 minutos, el calabacín y la fruta ya están blandas, las quiero mostrar. Ahora voy a dejar que enfríe. Una vez el calabacín y la manzana han enfriado, voy a pasarlo todo por el procesador de alimentos. También puede usar la licuadora. No le he agregado líquido al recipiente, voy a moler así, solamente la manzana y el zucchini o calabacín. Si considero que necesita un poco más de líquido, voy a agregarle agua o también si desea, voy a agregarle leche materna. Pero voy a moler primero así. Bueno, se ve delicioso. Voy a ver la consistencia. Esto luce muy bien, no voy a agregarle más líquido. El zucchini o el calabacín y la manzana tienen suficiente líquido y por eso esta papilla quedó suavecita. Voy a servir. Voy a probar. Esta papilla es deliciosa. Como se dieron cuenta, fue fácil de preparar, es nutritiva y bueno, estoy segura que a su bebé le va a encantar. Esta papilla dura en el refrigerador un periodo máximo de dos días y en el congelador un periodo máximo de dos meses. Bueno, para esta receta usé manzana, pero también puedo usar pera. Ahora, para bebés más grandecitos, como a partir del décimo o si a vos ves de edad, puede agregarle otras frutas, por ejemplo, kiwi. Bueno, le da un sabor súper delicioso. Bueno, muchas gracias, espero les haya gustado esta receta y por favor, me hagan saber sus comentarios. Chao. Chao.